Hoy vamos a hacer el tema Escapismo, del libro Esperanza para Hoy, página 285, nos habla una reflexión sobre este tema. Mi método para enfrentar la insanía y el caos mientras crecí en un medio alcohólico era no encararlo. Me escapaba un mundo de fantasías, de libros y artes. Permanecía física y emocionalmente separado de lo que sucedía a mi alrededor. Mi familia podía pelear todo el día, pero esto no me afectaba porque estaba muy lejos. Cuando llegué a Lanón, los años de aislamiento me habían dejado cicatrices que no se curaban de la noche a la mañana. Sufría una baja autoestima, relaciones sociales deficientes y falta de conocimiento de mí mismo, entre otras cosas. El ser joven y homosexual y un hombre acrecentaba mis sentimientos de ser diferente en las reuniones a las que asistía. Estaba seguro de que nadie podía ayudarme a menos que fuera como yo. Al final encontré lo que creía que estaba buscando, una reunión de Lanón para hijos adultos homosexuales. Sentado en esa reunión, semana tras semana, buscando nuevos motivos para sentirme solo y aislado, empecé a comprender dos cosas. Por más distintos que nos sintamos, todos somos muy parecidos. Por muy similares que parezcamos, todos somos distintos. Fue entonces que comprendí que mi problema no tenía nada que ver con la reunión a la que asistiera y tenía mucho que ver con mantener una mente abierta. Pensamiento del día, estar disponible para ayudar a muchos otros y ser ayudado por ellos es fundamental para mi recuperación. Ahora comprendo que mi naturaleza singular puede que no haya nadie más como yo en este planeta. Pero con Dios a mi lado y como miembro de la hermandad, no estoy solo. Hasta ahí la reflexión del tema del escapismo. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Qué significa escapismo? Es la tendencia de eludir responsabilidades y evadirse de los problemas o de la realidad. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No tenemos que ser escapistas para encajar. ¿Y qué aprendemos con la ayuda del programa? Aprendemos a reflexionar antes de huir o escondernos de alguna forma. ¿Y qué me puede ayudar a mí para reflexionar ante esta actitud de escapar? Necesito valor para cambiar esta actitud. ¿Y quién más que mi poder superior y los miembros de Alanón? ¿Y para qué utilizo el escapismo hoy? Esta es una pregunta personal. ¿Qué me sugiere el programa que ponga en práctica frente a este tema? Que recuerde los instrumentos del programa. Por ejemplo, unos minutos de contacto consciente con mi poder superior. La oración de la serenidad. Esto ayuda demasiado. ¿Qué nos enseña el programa frente a este tema? Alanón no nos promete liberarnos del dolor y los pesares si las situaciones difíciles. Pero nos da la capacidad y la oportunidad necesaria para mantenerme en paz conmigo mismo y con los demás. ¿De qué manera utilizaba o utilizo el escapismo? No contestando el teléfono, evadiendo a las personas o a las situaciones. Pensando que si lo hago, seré blanco de censura en contra mía. ¿Y qué principios puedo utilizar en este tema? Todos los pasos, los lemas, la literatura, una madrina, el desprendimiento emocional con amor, las expectativas poco realistas, muchas reuniones de Alanón. ¿Y qué paso me puede ayudar mucho en este tema? Segundo paso que dice, llegamos a creer que un poder superior podría devolverme el sano juicio. Utilizar el escapismo es perder el sano juicio. ¿Y qué lemas me pueden ayudar en este tema? Que empiece por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, vive y deja vivir. ¿Y qué es lo que me lleva al escapismo? Si miramos desde el punto de vista negativo, me lleva al temor y a evadir mis responsabilidades y acciones y reacciones. Vámonos con esta reflexión. La oración y la meditación me permiten concentrarme en la solución, no en el problema. Hasta ahí el tema del escapismo. Para todos aquellos que me escuchan o me ven los audios, Dios les bendiga. No sabe cuánto aprendemos a través de estos temas. Estos temas son del programa Alanón, donde aprendemos a vivir una vida diferente, feliz y útil. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, bien pueda, en los comentarios me pueden dejar el mensaje. Con mucho gusto y con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!